Resonancia magnética de recto de alta resolución. En esta clase nos vamos a enfocar en la principal aplicación de este estudio que es en el cáncer de recto. Acá se muestra con un ejemplo de qué se trata la alta resolución. Vemos por tomografía computada la silueta uterina y no logramos definir alteraciones significativas. En cambio, con la resonancia magnética de alta resolución podemos identificar la presencia de una formación a nivel del cérvix uterino y además también logramos definir claramente los contornos de esta lesión. La tomografía computada es un método que se caracteriza por la alta resolución espacial. La resonancia magnética se caracteriza por la alta resolución tisular y con las nuevas tecnologías también alcanzó una alta resolución espacial. Entonces resulta la verdad que es una herramienta muy útil en la valoración de los tumores y de la relación de estos con otras estructuras. Para lograr un adecuado análisis morfológico de las imágenes es muy importante realizar el estudio en resonadores de alto campo magnético. Acá en este ejemplo vemos bien la diferencia entre ambos equipos. Del lado izquierdo tenemos la imagen que fue adquirida en un resonador de bajo campo magnético, mientras que en la imagen de la derecha se observa el mayor detalle alcanzado con un equipo de alto campo. Y logramos definir con precisión el tumor rectal, el contacto de este tumor con otras estructuras vecinas y la presencia de un depósito tumoral en el meso recto. La resonancia magnética de alta resolución es el método de elección en la estadificación de tumores pelvianos y aporta información muy útil sobre todo en el TNM. Entonces tenemos mejor definición de los márgenes y extensión del tumor, mejora la detección y caracterización de ganglios comprometidos y da mayor precisión en el compromiso de órganos vecinos. Las indicaciones es principalmente la estadificación de tumores pelvianos. Acá tenemos la lista que es recto, cervix uterino, endometrio, próstata, ovario, vejiga y en el control post tratamiento de todos estos tumores. Para realizar un adecuado estudio necesitamos un equipo de alto campo magnético, o sea mayor a 1.5 Tesla, una bobina de superficie, secuencias T2 con cortes de 3 milímetros, tres planos, el sagital, el axial y el coronal y el FOB, o sea el campo de visión que esté bien focalizado al sitio a estudiar. Acá vemos los cortes agitales en T2 de alta resolución, que es lo primero que se adquiere. Se localiza el tumor y se planean los cortes axiales en forma perpendicular al eje mayor tumoral. Luego se adquieren los cortes axiales de alta resolución. Y por último se adquieren los cortes coronales, planeados sobre las imágenes agitales en forma paralela al conducto anal. Estos cortes coronales son fundamentales en los tumores de recto inferior, para describir la relación del tumor con el músculo elevador del ano. En este ejemplo vemos que están conservados los elevadores y también el plano graso interesfintérico. ¿Qué más incluye el protocolo de estudio? Tenemos secuencias complementarias que también son de 3 milímetros, sin gap, o con el gap menor posible, con el FOB habitual, en este caso no focalizado al sitio del tumor. Vamos a realizar el T1 axial, el T2 con saturación grasa, la difusión axial, con sus dos valores, el 0 y el 800, el T1 con saturación grasa axial y el T1 con saturación grasa axial, con contraste endovenoso, en caso de que se lo requiera, se lo haya pedido la orden. El tiempo estimado de estudio sin contraste es de 30 minutos y con contraste es aproximadamente de 40 minutos. En cuanto a los dos que hay que incluir en la plantilla del informe, vamos a ver que para la estadificación T, en este caso del recto medio y superior, es importante constatar las dimensiones y la morfología del tumor, la localización tumoral en el plano axial, o sea, de qué hora hasta qué hora va el tumor, el máximo espesor del tumor, la profundidad extramural máxima, la relación con la reflexión peritoneal, la distancia tumoral a la porción superior del esfínter anal y también al margen anal. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Las dimensiones y morfología del tumor hace referencia a si es regular, nodular, infiltrante, polipoido, concéntrico y anular, estenótico, excéntrico, etc. La localización tumoral en el plano axial, dijimos que hay que decir desde qué hora hasta qué hora está localizado el tumor, en este caso vemos un engrosamiento parietal, concéntrico y segmentario a nivel del recto medio. Máximo espesor del tumor, en este caso está representado por la línea amarilla. Y después con relación a la profundidad extramural máxima, es importante destacar que en la estadificación T3 del tumor, este se extiende a través de la capa muscular propia, o sea, la invade completamente y se extiende hacia la subserosa. En estos casos se mide la profundidad extramural máxima, que es la distancia entre el borde lateral de la capa muscular y del borde más externo del tumor. Acá en el ejemplo lo vemos representado por la línea roja. En cuanto al compromiso de la reflexión peritoneal, en este caso vemos un tumor de pequeño tamaño, pero que está comprometiendo la reflexión peritoneal, vemos que está totalmente en contacto, como indica la flecha. Entonces, en este caso ya la estadificación cambia y se habla de un T4A. Distancia a la porción superior del esfínter anal, en este gráfico está marcado con la línea roja, y la distancia al margen anal está marcado con la línea amarilla. En cuanto a la estadificación T, pero de los tumores de recto inferior, hay que recordar que los cortes coronales son fundamentales en estos casos para ver el compromiso del músculo elevador del ano. También, obviamente, es importante constatar las dimensiones del tumor, la afectación de la capa muscular y el compromiso del esfínter externo. En este ejemplo vemos el compromiso del músculo elevador del ano del lado izquierdo, como le indica la flecha. En la estadificación N, es muy importante resaltar que para la estadificación N solamente se tienen en cuenta los ánglios mesorrectales positivos, o sea, con bordes irregulares o mal definidos y con señal mixta en el interior, que esto puede ser por necrosis, por depósitos tumorales o por depósitos de musina dentro del ganglio, si es que el tumor es musinoso. Además, debe dejarse constancia en el informe si existe diseminación linfática lateral o ascendente, si hay depósitos tumorales satélites al tumor, y si existe invasión vascular extramural, o sea, invasión de los vasos que están fuera de la pared del recto. En este ejemplo vemos del lado izquierdo la presencia de ganglios mesorrectales y del lado derecho la presencia de un depósito tumoral, que vendría a ser una estructura ganglionar, cuyo parenquima fue reemplazado completamente por el tumor. El tamaño ganglionar en realidad es un parámetro que perdió relevancia, ya que se demostró que el tamaño de los ganglios mesorrectales positivos y negativos es similar, y el 50% de los ganglios positivos tienen un diámetro menor a 5 milímetros. Entonces, la verdad que el tamaño de los ganglios no es un parámetro a tener en cuenta en primer término. En cuanto a la invasión vascular extramural, existe una clasificación con un scoring que va de 0 a 4. En este ejemplo vemos un scoring 1, en donde el borde irregular del tumor no tiene vasos adyacentes. Los vasos están conservados y lejos del tumor. Bueno, un dato fundamental a incluir en la plantilla del informe es en qué condiciones se encuentra el margen circunferencial de resección. Esto aplica más que nada para tumores de recto, superior y medio. El margen circunferencial de resección está determinado por la fascia mesorrectal, la cual representa el plano de disección a la hora de operar un paciente. Es importante decir si este margen está libre o comprometido y se habla de compromiso cuando el tumor se localiza a menos de un milímetro, está en íntimo contacto o se extiende a través de la fascia. El margen circunferencial de resección libre se relaciona con una menor tasa de recurrencia local y mayor sobrevida, por eso es muy importante constatarlo y hay que decir a qué distancia de esta fascia o de este margen se encuentran el tumor, los ganglios positivos, los depósitos satélites y la invasión vascular extramural. Acá vemos el margen circunferencial de resección representado por la fascia mesorrectal, que como ya dijimos será el plano de disección en la escisión total del mesorrecto, que es la cirugía de elección. La respuesta post quimio-radioterapia evalúa el grado de regresión tumoral y en este caso adaptado a las imágenes. Tenemos de 1 a 5 los grados de respuesta y hay que tener en cuenta que la resonancia magnética de alta resolución tiene dificultades en diferenciar tejido fibroso difuso con o sin pequeños focos tumorales internos. Por lo tanto, se requieren resonancias seriadas para la confirmación de una respuesta radiológica completa. La resonancia magnética de alta resolución debe hacerse después de las 4 a 6 semanas de haber realizado el tratamiento con quimioterapia para disminuir los cambios inflamatorios que pueden prestar a confusión y entonces recordar que tienen que hacerse resonancias seriadas para valorar realmente la regresión tumoral. En este caso vemos del lado derecho el primer estudio que se hizo el paciente y del lado izquierdo el estudio de control post quimio-radioterapia en donde vemos que tanto el tumor como los ganglios han disminuido el tamaño. En la conclusión del informe entonces es importante decir la estadificación por resonancia magnética entonces en este caso ponemos una M adelante del T y el N que indica que es imaginológico y en caso de que sea luego de la neoadjuvancia ponemos una Y que significa que ha realizado quimioterapia y radioterapia. Muchas veces es difícil definir el tumor en secuencias T2. En estos casos podemos valernos de la difusión para detectar y localizar el tumor y determinar su extensión. La difusión también puede asistirnos en la localización de los ganglios. Y también aporta información en la valoración de la respuesta al tratamiento neoadjuvante ayudando a diferenciar el tumor residual de la fibrosis. Bueno entonces para ir repasando algunos tips recordar que este estudio se realiza en equipo cerrado de alto campo magnético mayor a 1.5 Tesla como ya habíamos dicho exigir estudios de alta resolución con cortes de 3 milímetros sin gap no es necesario utilizar contraste endovenoso y recordar el rol de la difusión que muchas veces puede ayudarnos a definir mejor el margen tumoral la presencia de ganglios y la respuesta a la quimio y radioterapia. Como conclusión la resonancia magnética de alta resolución permite demostrar con precisión la anatomía pelviana es una herramienta muy útil en la estadificación locoregional de tumores pelvianos permite identificar factores pronósticos de riesgo como habíamos dicho la invasión vascular extramural por ejemplo ayuda a determinar la elección del tratamiento como habíamos dicho por ejemplo para el cirujano es muy importante ver si está comprometido o no la fascia y la resonancia magnética de alta resolución también es muy valiosa en el control post quimioterapia y radioterapia y en el seguimiento de estos pacientes para evaluar correctamente la regresión tumoral o no. Bueno, muchas gracias.